Hola que tal amigos de Life in Beats, yo soy Hamemir y el día de hoy tenemos un nuevo vídeo y hoy se trata de las novedades que nos presentó Didi si ustedes no saben qué es Didi, bueno Didi es un servicio de transporte y es igualito que Uber, nada más que Didi es de origen chino y llegó hace algunos años ya a México y lo que hicieron es presentarnos cuáles son las novedades que traen para México entre los cuales son bajada de precios, mejora en sus servicios entonces si a ustedes les interesa saber cuáles son esas formas de ahorrarse un poco de dinero en Didi y en sus servicios o a qué horas pueden hacer sus viajes más baratos quédense al vídeo y qué fue lo que nos mostraron nuestros amigos de Didi en su presentación de mejoras de servicios y básicamente lo que nos dijeron es que ha habido pues muchos cambios obviamente por todo este caos que ha generado el coronavirus y básicamente nos dijeron que hay dos grandes importantes efectos que han generado el coronavirus el primero es obviamente los viajes se redujeron muchísimo pero terriblemente y muchos esperaban que esto casi casi dejara en números rojos o en quiebra a Didi, a Uber y a todos ellos pero al revés lo que ha ayudado es que Didi no nada más tiene el servicio de transporte sino que también tiene el servicio de envío de comida y Didi puso manos a la obra para mejorar su calidad y sus precios un poquito y es que cómo lo hicieron básicamente Didi tuvo que cambiar de mentalidad en la compañía desde marzo y como ya les habíamos comentado en las publicaciones que hemos hecho en Life in Beats es que los principales cambios han sido viajes y entregas más seguras es decir lo que ha hecho Didi es que les ha dado como unas barreras que han puesto los conductores entre el conductor y el pasajero y también han hecho la forma de entrega de los alimentos un poco más segura y cómo es que han hecho la entrega de alimentos más segura es que básicamente en vez de entregar el paquete directamente al usuario y casi lo que hace el que entrega la comida es que te dice hola ahí está tu paquete está en tu puerta y simplemente no hay ninguna interacción cercana entre el que lleva la comida y el usuario que pide su comida otra cosa bastante interesante e importante que hizo Didi es que se mantuvo directamente a los precios de los restauranteros es decir si el restaurante ponía un precio más bajo pues Didi también lo hacía bajaba sus precios para poder mantenerse al mismo nivel y que no fuera estratosféricamente el cambio entre el precio del restaurante y con el envío y como ya te hemos comentado en las notas de Life in Beats existe Didi Hero y de qué se trata Didi Hero es una iniciativa por parte de Didi donde hasta el momento se han brindado más de 1.5 millones de traslados gratis para el personal de salud es decir enfermeras, doctores todo este personal que está ayudando para los enfermos de coronavirus en clínicas y en hospitales Didi les ha dado viajes gratis ¿y qué es lo que está presentando Didi como nuevo para esta nueva normalidad? básicamente lo dividen entre dos medidas de sanitización y la disponibilidad máxima con nuevos proyectos que traen nuestros amigos de Didi y lo primero es que a los conductores ya les están pidiendo así como ley que utilicen el cubrebocas que utilicen sanitizante de manos que se tomen la temperatura entonces básicamente están buscando que sus conductores siempre estén en perfectas condiciones de salud para poderte brindar el mejor transporte ¿y cómo es que lo están haciendo? básicamente Didi lo que hizo es que en su aplicación para los conductores les piden que suban una foto, una selfie con los conductores utilizando el tapabocas y que estén enseñando los productos de limpieza junto con el vehículo y ver que se ve limpio el vehículo además lo que está haciendo Didi es que Didi lanzó como dos paquetes nuevos el primero es Didi Express Didi Express es viajes más baratos en más o menos 10% de descuento y además Didi Economy que son viajes desde 20 pesos para horarios entre 10 de la mañana y 4 de la tarde entonces recuerden si quieren hacer viajes más baratos busquen Didi Economy y desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde van a tener viajes hasta desde 20 pesos lo que están buscando de esta manera es que haya más demanda y con esto pues le dan un poquito más de ingresos a los conductores otro dato interesante que pasó Didi es que 7 de cada 10 traslados de comida o de BB Food están siendo directamente para hospitales o centros de salud y han logrado que con esto el 95% de los restaurantes que están inscritos en Didi no quiebren entonces básicamente Didi lo que está ayudando es a darle un punch a todos los restaurantes entonces si tú tienes un restaurante que no está inscrito en Didi definitivamente lo deberías de inscribir para que tengas toda esta posibilidad de más ingresos en esta época y por obvias razones la gente ya no tiene tanto dinero para estar gastando en esta época entonces lo que quieren es comida hasta su casa y lo más barata posible para esto Didi creó un nuevo producto el cual se llama Didi Food Basics que básicamente lo que busca es darte un paquete de comida que sea lo más barato posible que está en los precios de $50 a $90 pesos es decir, te estarán dando una opción nueva y diferente todos los días en ese rango de precios cada vez que entres a la aplicación de Didi Foods y ya casi para terminar hicieron un partnership entre Zest y Didi básicamente lo que va a estar haciendo Zest es que va a entregar los equipos de protección para los vehículos lo que van a hacer es entregar las barreras que dividen entre el conductor y el usuario y también estarán brindando la desinfección de las unidades por productos patrocinados completamente por Zest y además tendrán una forma de calificar a los conductores por medio de los usuarios que puedan decir los usuarios si el conductor está utilizando el cubrebocas y si se utiliza el desinfectante de manos y está disponible para el usuario si está limpio el vehículo todo esto lo están haciendo entre Zest y Didi realmente como pueden ver lo que está haciendo Didi es que está tratando de bajar un poquito los precios está tratando de incentivar que nosotros los usuarios empecemos a utilizar más sus aplicaciones sus servicios en el caso del transporte y en el caso de la comida definitivamente lo que a mí me gusta mucho es el horario entre 10 y 4 ya que la mayor parte de la gente ahora está en home office pero alguno de nuestros familiares necesita trasladarse y nosotros no lo podemos llevar entonces necesitamos utilizar alguno de estos servicios para poderlo transportar y Didi está cumpliendo que todo sea súper higiénico que no haya ningún conductor enfermo y si está enfermo pues obviamente lo separan de la aplicación durante 14 días para asegurarse que no contagie a nadie y además tenemos lo de las comidas baratas de Didi entre 50 y 90 pesos definitivamente es una muy buena opción en el caso de todos creo que hemos estado pidiendo cada vez más comida para nuestras casas y algo que nos dijo Didi es que antes se pedían muchas ensaladas y comida como muy fit y ahora ya no ahora la gente está pidiendo alitas cosas gordas definitivamente y lo que decían ellos es que seguro es porque todos los usuarios se quieren sentir más seguros más felices con ese tipo de comida reconfortante que le llamamos entonces ustedes han utilizado Didi déjenlo por allá por los comentarios les gustan estas medidas que está utilizando Didi y ustedes utilizarán esos viajes baratos de entre 10 y 4 o utilizarán ese servicio de comidas baratas déjenlo en los comentarios yo fui Jame Mir nos vemos la próxima adiós